Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva conversación online de la Fundación Ramón Areces titulada Más allá de las criptomonedas, aplicaciones del blockchain en economía. Mi nombre es Miguel Jerez y soy consejero de Ciencias Sociales de la Fundación Ramón Areces, profesor de Economía de la Universidad Complutense de Madrid. Antes de nada quiero dar las gracias en nombre propio y del director de la Fundación a los ponentes que hoy nos acompañan, los profesores Juan Manuel Corchado de la Universidad de Salamanca y Miguel Ángel Sicilia de la Universidad de Alcalá por haber aceptado participar en esta actividad. También les doy las gracias al público que nos está siguiendo. Cuando se habla de blockchain muchas personas lo asocian con criptomonedas, con bitcoins, etc. Sin embargo, si profundizamos un poco nos damos cuenta de que las aplicaciones prácticas de esta tecnología son mucho más amplias. Precisamente la motivación de esta conferencia es profundizar en esos otros usos del blockchain en economía, más allá de las criptomonedas. Por citar algunos ejemplos, el blockchain puede utilizarse para gestionar contratos inteligentes que permiten afianzar relaciones comerciales con mínimo papeleo. También se usan en el internet todas las cosas para asegurar la trazabilidad de los bienes o el almacenamiento de registros. También puede usarse para proteger identidades digitales o para implantar la llamada Web 3.0, que permitirá un funcionamiento descentralizado de la internet. De estas y de otras aplicaciones, actuales y futuras, hablaremos en esta conversación con dos grandes expertos que nos acompañan. Juan Manuel Corchado, en primer lugar, es catedrático de informática en la Universidad de Salamanca y dirige distintos másteres, entre ellos el de Blockchain, Industria 4.0 y Smart Cities and Intelligent Buildings, en esa misma universidad. Es doctor en Ciencias de la Computación por la Universidad de Salamanca y en Inteligencia Artificial por University of the West of Scotland. Sus líneas principales de investigación son la inteligencia artificial, machine learning, blockchain, internet de las cosas y ciudades inteligentes. También está con nosotros Miguel Ángel Sicilia. Miguel Ángel es doctor en Ciencias de la Informática por la Universidad Carlos III y catedrático en el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Alcalá. Es actualmente director del máster en Blockchain, Smart Contracts y Criptoeconomía en su universidad y es desarrollador certificado en Ethereum por Consensys. Entre sus intereses actuales está la descentralización de las aplicaciones y servicios en internet y la privacidad, tanto en las aplicaciones descentralizadas como en la analítica y el aprendizaje automático. A continuación tendrá lugar la sesión. En primer lugar, nuestros dos participantes van a hacer una ponencia introductoria y posteriormente tendremos un diálogo entre todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias Miguel, gracias por habernos invitado. Es para mí un placer y un honor estar aquí con vosotros presentando lo que hacemos en el ámbito de las criptomonedas y sobre todo en lo que a nosotros nos gusta, la aplicación de esta tecnología en muchos de nuestros proyectos. Antes que nada voy a empezar a presentar quiénes somos y os voy a decir y veréis por qué, por qué de alguna forma estamos tan interesados en el uso de esta tecnología y por qué la consideramos de interés nosotros, no solo para nosotros, sino para nuestros socios y también para nuestros clientes. Coordino un grupo de investigación en la Universidad de Salamanca y recientemente hemos creado un centro tecnológico en Castilla y León, el Air Institute y entre ambas instituciones pues tenemos trabajando unos 180 doctores e ingenieros en ámbito de la inteligencia artificial aplicada a muchos ámbitos. A lo largo de estos años hemos creado una serie de unidades tanto en el Air Institute como en el grupo de investigación para trabajar en distintos temas, después hablaré de ellas, pero una de ellas y una de las más importantes a fecha de hoy es la que se encarga de todo lo que hacemos en el ámbito de la blockchain. Coordinamos un Digital Innovation Hub en IoT en el cual tiene un peso muy importante todo lo relacionado con blockchain y sobre todo hemos aprendido muchísimo de la mano de la Policía Nacional y Europol con los que colaboro en distintos proyectos y aquí quiero presentaros a Cyberwall Academy que es una iniciativa que durante el curso 2021-22 estamos desarrollando desde la Universidad de Salamanca conjunto con la Policía Nacional y que está centrada en la formación en el ámbito de la ciberseguridad y en el blockchain. También somos los coordinadores del Digital Innovation Hub de Castilla y León, del DGS3 de reciente creación y tenemos varios másteres, nos centramos mucho además de la investigación en la parte de formación y como decía en nuestro grupo de investigación estamos coordinados en distintas áreas, una de ellas muy importante es la ciberseguridad que está muy relacionado a fecha de hoy con el blockchain, todo lo relacionado con la inteligencia artificial, la ciencia de datos y demás en el ámbito de la IoT, la bioinformática, las neurociencias, el fintech y sobre todo con la aplicación de la inteligencia artificial al mundo de la economía, un poquito de textiles inteligentes, también Smart Cities, Smart Grid en industria 4.0 y como veréis a lo largo de esta presentación de estos minutos en todos estos ámbitos es muy fácil, además es algo que nosotros consideramos que cada vez es más importante el uso de una tecnología que de forma descentralizada pues te da confianza en lo que estás haciendo, no sólo interna sino confianza hacia los usuarios de esta tecnología que estás desarrollando. En este sentido me vais a permitir que en unos minutos presente y describa lo que es el blockchain para aquellos que no sepáis a ciencia cierta que es y de forma pues yo creo que bastante sencilla. Es algo, fijaros, es una tecnología, una técnica que nos da confianza pero sobre todo que aporta transparencia a los sistemas informáticos que están detrás de lo que hacemos. Es una tecnología que nos permite distribuir el conocimiento y la información y además que nos aporta seguridad porque tenemos sistemas que encriptan la información y la hacen mucho más segura. En ese aspecto una blockchain o una cadena de bloques es un libro de contabilidad digital incorruptible de todas las transacciones que llevamos a cabo entre una comunidad que de alguna forma pueden programarse y que registra todas y cada una de las transacciones que pueden ser financieras o no necesariamente financieras que se llevan a cabo en un momento dado y que se han llevado a cabo en el pasado. Por tanto, el blockchain es un libro de contabilidad público que proporciona información a todas las partes interesadas y de alguna forma que recoge todas las transacciones que se han ejecutado alguna vez. Estamos hablando básicamente de una cadena de bloques enlazada criptográficamente. Esto es muy importante y ahora hay incidencia sobre esto y en la que todos los nodos, todos los elementos en los que se distribuye la información confían. Entonces, en este sentido tenemos que ver qué hay detrás de la blockchain. La blockchain son varias cosas pero lo importante es un software, tenemos unas aplicaciones informáticas, tenemos unos protocolos y tenemos una infraestructura de red y una infraestructura, unos ordenadores que están detrás de todo lo que hacemos. Me vais a permitir que de forma muy rápida hable un poquito de criptografía y del tema del cifrado porque es importante para entender que es una blockchain. Entre estas transparencias voy a intentar dejarlo claro que sé que a veces no es difícil y por eso quiero hacer hincapié en un concepto que es muy importante que es el cifrado de datos y os voy a explicar que es un hash. Hash que es básicamente una función criptográfica. Usualmente esta función criptográfica se conoce como hash que es un algoritmo matemático que transforma cualquier bloque arbitrario de datos en una serie de características con una longitud siempre fija, independientemente de la longitud del dato de entrada. El valor de hash de salida siempre tiene la misma longitud. En este sentido, deciros que cuando básicamente almacenamos información en un hash, con independencia del volumen de esta información, el tamaño de lo que se genera es siempre igual, con lo cual estamos haciendo un resumen. Entonces, lo que vamos a hacer, y esto lo vamos a ver después, es vamos a hacer un resumen de cada una de las transacciones que hacemos en un momento y ese resumen lo vamos a incorporar a la siguiente transacción. De esta forma, tenemos un sistema que nos garantiza siempre el almacenamiento con unas mismas características y de manera que estos algoritmos garantizan que para cualquier entrada, como veis aquí en algunos ejemplos distintas, por pequeña que sea la diferencia, la encriptación siempre va a ser diferente y siempre podemos saber a partir de una información inicial cuál es el hash, pero es algo que no podemos revertir de forma sencilla. Para romper un encriptado de ese tipo, necesitaríamos una capacidad de cálculo que hoy no tenemos a nuestra disposición. Entonces, básicamente, estamos hablando de minería de consenso y de verificación de las transacciones. Esto nos da transparencia, seguridad y confianza. Entonces, básicamente, cuando nosotros estamos trabajando con una blockchain, lo que estamos es, realmente, estamos gestionando una especie de libro contable, los libros contables, cuando tú vas al notario todas las hojas están numeradas. Pues lo que queremos es mantener un montón de hojas numeradas, un montón de transacciones electrónicas numeradas que podemos secuenciar una detrás de otras. Entonces, siempre podemos ver el orden. Además, como veremos después, lo vamos a distribuir. Y esta hoja, cada hoja del libro de registro será un bloque para nuestra cadena. Por eso hablamos de cadenas de bloques validadas por toda la comunidad de usuarios de una blockchain concreta. Y esto se hace, ¿cómo se valida? Con un protocolo de consenso en el que todos los nodos, todos los que intervienen, están de acuerdo. Cada bloque influye información del bloque anterior y, por ejemplo, en el segundo bloque metemos toda la información, el hash, que es una información resumida, se encripta el bloque anterior, se introduce en este hash y este hash pasa a formar parte del segundo bloque, como vemos aquí, de forma que el hash generado del primer bloque con toda la información, todo el contenido de información de un contrato, información de una imagen que queremos garantizar, de una información de una moneda o de un token que queremos incorporar ahí. Todo eso se incorpora a segundo de manera que, secuencialmente, el último bloque de la cadena tendrá información de todos los anteriores. Y lo bueno que tiene esto es que si lo hacemos así y, además, distribuimos toda esa cadena por todos los ordenadores, todos los nodos que tenemos a nuestra disposición, pues damos garantía de que, primero, todas las transacciones están almacenadas, segundo, de que todos tenemos copia de todos, pero, claro, como he dicho, como está cifrado, no podemos conocer el contenido, simplemente podemos garantizar que esa información es inalterable, que no sea inalterado, porque para alterar cualquier información, cualquier bloque de este tipo, tendríamos que hacerlo de forma consensuada entre todos los nodos y tendríamos que ir para atrás en la cadena, pues desencriptando todo. No tenemos capacidad de cálculo, de momento, a ver qué pasa cuando lleguen los ordenadores cuánticos. Eso será un desafío para todos nosotros, pero hoy por hoy es prácticamente imposible, porque tendríamos que, al menos, para mantener ese consenso, cambiar de forma eficiente, de forma rápida y de forma, pues, pues, extraordinariamente complicada en términos de cálculo, todos los nodos en, al menos, más del 50% de los nodos, ¿no? Bueno, cosa que en alguna ocasión se ha hecho, en alguna broche, tiene sus problemas de seguridad, pero es muy complicado hacerlo. Entonces, hablando de problemas, lo que queremos es con la informática, la historia de la informática se inventa para resolver problemas. ¿Qué problemas podemos resolver? Pues tenemos un montón de problemas por todos los sitios. Aquí he puesto, pues, algunos, ¿no?, en los que nosotros, por ejemplo, trabajamos, porque, bueno, pues hay muchas necesidades, ¿no?, cuando hablamos de todo lo que es los objetivos de desarrollo sostenible, por poner algunos casos, estamos pensando en problemas en las Smart Cities, en problemas en la sanidad, estamos hablando de problemas en las comunicaciones, en problemas en el medio ambiente. Realmente, para todo esto estamos trabajando, no solo en las universidades, sino en las empresas, y necesitamos mecanismos que aporten confianza al usuario. Necesitamos mecanismos que ofrezcan transparencia. Y cada vez más lo estamos viviendo la sociedad. No es que se fíe menos de las entidades que ejercen como notarios, o de las entidades que nos ofrezcan garantías, simplemente porque son entidades que tienen una trayectoria, una historia, y que creemos que van a hacer las cosas bien, sino porque podemos, entre todos, saber qué es lo que está pasando. Esto sucede, por ejemplo, con la inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con la credibilidad de lo que hacen, los aspectos éticos de la inteligencia artificial. No solo hay que hacerlo bien, sino que tenemos ahora mismo la capacidad de demostrar lo que se hace bien. Y además, con esta transparencia, quiero ver que podemos ver como la blockchain un poquito en el centro de todo, porque, fíjense, las smart cities están desarrollándose. La industria 4.0 está pasando a ser la industria 5.0. La IoT está generando muchísimos datos en los que tenemos que creer. La trazabilidad es parte de la cadena alimentaria y de muchos servicios que hoy en día se ofrecen. Tenemos las ciudades, las casas conectadas, tenemos la inteligencia artificial que está desarrollándose de forma impresionante hoy en día. Y todo está evolucionando de manera que cada vez parece que se necesita más, o al menos una gran parte de la sociedad está demandando, como diría yo, el uso de mecanismos que nos permitan de forma sencilla distribuir este proceso de tomas de decisiones para que sea transparente. Por eso, aquí es donde veo yo la utilidad del blockchain. Y en este sentido, fijaros, cuando hablamos del blockchain, muchos dicen, no me lo creo, no es necesario efectivamente. Hoy en día no es necesario. Pero estoy convencido que el blockchain, o algo que lo sustituya, dentro de nada no solo es que va a ser necesario, sino que va a ser fundamental para que todos tengamos garantías de que lo que hacemos pues está validado por toda la comunidad. Y cuando eso suceda, posiblemente ni siquiera sepamos nosotros que toda esta tecnología está por debajo porque se habrá convertido en algo habitual en lo que hacemos. Por ir terminando, y para hablar ya de aplicaciones concretas, deciros que básicamente tenemos el ámbito de las criptomonedas, que hoy en día están sufriendo muchas pérdidas y demás. Eso es algo muy volátil y es algo muy especulativo, es algo útil, pero también muy especulativo. Pero podemos, por ejemplo, registrar y poner en valor desde vehículos, casas, multipropiedades, fotografías. El otro día mis hijos me dicen, papá, vamos a comprar este cromo, que lo compramos con una NFT y fíjate que algunos los están vendiendo por medio millón de euros. Bueno, pues esas opciones están ahí y hay gente que especula con ello y que utiliza para poner en valor sus contenidos audiovisuales. Los contratos inteligentes, desde luego, y veo, visualizo como muchas aplicaciones, como por ejemplo, empresas incluso, como Globo, Deliveroo, Uber, pues tienen mucho potencial para poder utilizar esta tecnología, incluso para gestionar de forma íntegra su modelo. Estos son algunos de los ejemplos en los que nosotros trabajamos. Hemos hecho varias criptomonedas tokenizadas para empresas del sector financiero, también para empresas del sector audiovisual, para poner en valor contenidos audiovisuales, vídeos sobre todo, en el comercio electrónico. Es algo, proyectos, estos son tres proyectos en los que estamos trabajando, desde el mundo del arte hasta el mundo habitual de las transacciones de compra de todo tipo de producto en una arquitectura general que se puede aplicar, que hemos desarrollado a cualquier tipo de mercado. La parte de formación, un certificador para títulos académicos que hemos hecho para una gran empresa, aunque de momento no la han puesto en el mercado. También trabajamos con la tokenización de productos televisivos, audiovisuales, fotografías, incluso que se generan en streaming con Oision TV, que es una televisión en la que todo el mundo puede poner y poner en valor sus contenidos audiovisuales y venderlo directamente al consumidor, incluso hacer streaming. También estamos trabajando con un nuevo medio de comunicación, W Diarium, en el que también es un periódico, diría yo que de blogueros, un periódico en el que cualquiera puede presentar sus contenidos y de alguna forma ponerlos en valor con tokens. La trazabilidad, hacemos muchísimos proyectos en el ámbito de la IoT y de la industria del sector de la madera, por ejemplo, la trazabilidad con SOSVAC en el ámbito de la carne de vacuno, es el mayor proyecto yo creo que hay en Europa en este sentido, que te permite una trazabilidad total en el ámbito vitivinícola, por ejemplo, con Pago de Garrovejas, que es una de las mayores y mejores bodegas que hay en este país, tenemos un, y súper tecnificada, tenemos un proyecto también de trazabilidad total de todo lo que sucede en el campo, hasta sabemos quién se bebe la botella de vino en Japón, en el ámbito de las ciudades inteligentes, por ejemplo, en Xeref, en Doha, en Estambul, en varios proyectos que estamos trabajando, también hemos hecho algunos pasaportes de vacunación, en el ámbito del turismo para gestionar vuelos, tickets de todo tipo de forma integrada, en el ámbito de la bioinformática, trabajamos con análisis genómico de próxima generación para garantizar que los análisis que hacemos del genoma, exoma, genomas y demás, son correctos, porque en el ámbito de la medicina se exige mucha transparencia y demás, también tenemos varios constructores de sistemas inteligentes que para garantizar que cumplimos con todos los temas éticos de la inteligencia artificial, pues utilizan la blockchain y así se demuestra no solo qué hacemos, qué resultados obtenemos, sino cómo lo hacemos también. Bueno, con esto termino y os quiero dar las gracias de nuevo por habernos invitado y le paso la palabra a mi compañero Miguel Ángel. Muy bien, pues hola a todos y muchas gracias a la Fundación por darme esta posibilidad de compartir con ustedes un rato hablando de blockchain. Bueno, he puesto un título a mi charla que no contiene la palabra blockchain ni criptomonedas, sino web e internet. El título de la sesión es más allá de las criptomonedas, ¿no? Pues en mi opinión podríamos decir que ese más allá, ese plus ultra, no es otra cosa que internet. No internet como red o tecnología, sino como medio donde vivimos digitalmente. Lo que pretendo hoy no es otra cosa más que citar algunos términos, dar algunos ejemplos de cómo lo que se llama la capa cero habla de esa futura internet imaginada. Esto de la capa cero es un término informal, es un término informal metafórico que hace referencia a los constructores, los emprendedores, es decir, la gente implicada en construir estas aplicaciones de blockchain pública. Bueno, comenzamos en el pasado, octubre de 2008, un mensaje en una lista de correo de criptógrafos presenta al mundo el paper de Bitcoin. Y con esto comienza todo, ¿no? En un pasado no tan lejano. Pero ahora hacemos fast forward a abril de 2022. Y nos dicen que la capitalización de mercado de todas las criptodivisas son unos 2.000 billones de dólares. De hecho, según KPMG, en 2021, 30 billones de dólares de los 210 invertidos en fintech son de proyectos blockchain. Pero unos días más tarde, hace muy poco, en mayo, el fiasco de la stablecoin UST, de la blockchain Terra, pues hace que esto parezca como un escenario completamente distinto, un escenario algo aterrador para el mundo cripto. Pues bueno, desde luego son tiempos para vivir, digamos, peligrosamente en el mundo cripto y puede ser cautivador el subirse a la montaña rusa pues de las criptomonedas. Pero yo hoy no les quería hablar de esto. Yo hoy lo que les quería hablar es de qué tiene que ver todo esto con una forma de ver Internet que es diferente y, por tanto, con una forma de ver nuestra vida digital. Bueno, volvemos otra vez al pasado. Hacia 2013 se lanza el proyecto Ethereum, el proyecto Ethereum, que captura la imaginación de muchos, pues transforma la idea de blockchain porque la idea es que ahora estas blockchains son programables. Es decir, se pueden hacer aplicaciones sobre ellas y ya no solo tenemos el dinero electrónico seguro que nos prometía blockchain, que es importante, pero no es todo, sino que se puede extender a cualquier otro tipo de aplicación. Y esta es la idea de lo que suele denominarse Web3. Bueno, pues con esta computadora imparable de Ethereum, que es una metáfora muy hermosa para un informático, lo de una computadora y lo de la computación imparable, pues ya es posible imaginar otro tipo de aplicaciones descentralizadas. Ahora, blockchain nos llega con la promesa de cambiar el curso de una historia de Internet. Y en el corazón de todo esto está una nueva forma de propiedad. Y la nueva forma de propiedad está en esa frase que seguro que ustedes han oído, not your keys, not your crypto. Es decir, la propiedad es básicamente la custodia de las claves donde la criptografía pues hace que puedas tener una propiedad en esa blockchain. Por lo tanto, tener criptomonedas en un exchange, es decir, en un exchange tradicional, no voy a citar ninguno, realmente no es tener propiedad en blockchain, es otra cosa diferente, es tener deuda con una empresa tradicional. Y la propiedad aquí puede ser cualquier cosa, pueden ser activos económicos, pero pueden ser derechos de voto en una organización descentralizada, puede ser prestigio en una red social, puede ser testimonios de autoría en un meme, o pueden ser espadas y pociones en un videojuego. Las claves asociadas a la propiedad es el elemento esencial. Las tengamos, esas claves en la cabeza, las tengamos anotadas en un papel o las tengamos en un call wallet ignífugo, atornillado con una caja fuerte en casa, si somos un poco más cuidadosos. Por lo tanto, lo que realmente hay en la blockchain son, o se pueden describir como experimentos globales de descentralización, y subrayo la palabra experimentos, no son otra cosa que experimentos. Y esos experimentos tienen dos partes, y esto es importante, tienen una parte que es tecnología, y tienen otra parte que es el diseño de un sistema de incentivos, cosa que pertenece más bien al ámbito de la economía, no de la ciencia de la computación. En la parte, digamos, de estas aplicaciones o estos experimentos, intentan o aspiran, aunque no lo consiguen 100%, en la mayoría de los casos, yo creo que en la totalidad de los casos no se consigue 100%, aspiran a tener unas propiedades, que son esas que aparecen ahí. Descentralización, es decir, sin dueño, seguro, no se puede manipular, resistente a la censura, léase, no puede un gobierno, digamos, tirar una red blockchain pública, autogobernados, pero autogobernados por usuarios anónimos, con acceso libre, y después, pues escalable, en cuanto a que pueda crecer en el número de usuarios, y con garantía de preservar la privacidad, aunque esto, en la mayoría de los casos, es discutible. Pero cuidado, porque en el mundo blockchain, el blockchain es software, pero también son incentivos y son personas. Y entonces, igual que estamos acostumbrados por la ciberseguridad, a que el software se puede, vamos a llamarle hackear, aunque es un término que no es muy correcto, se puede explotar de alguna manera, pues se puede intentar explotar una red blockchain. Pero es que las redes de blockchain tienen un sistema de incentivos, de incentivos a la participación, un sistema diseñado con ingeniería de mecanismos, es decir, la inversa de la teoría de juegos, diseñar algo para que tenga ciertas propiedades como sistemas de incentivos de personas. Y se puede intentar hackear esa segunda parte, es decir, bienvenidos a la era dorada del hacking económico, es decir, de intentar explotar esos mecanismos de incentivos que parece más bien lo que ha sucedido, por ejemplo, con el reciente fiasco de la stablecoin UST. Bueno, la blockchain, por lo tanto, es descentralización. Esto quiere decir que estas aplicaciones parecen aplicaciones web o de móvil, por ejemplo, esto de aquí es Uniswap y parece un exchange, es decir, parece una aplicación convencional de intercambio de tokens. Pero realmente, el código que lo gobierna no es de una empresa, son unos smart contracts que están, digamos, instalados en una de estas blockchain con unos algoritmos que todos podemos imaginar y no hay ninguna otra cosa detrás. No hay registro, no hay empresa, no hay base de datos, no hay now your customer, no hay nada de eso. Aunque aparentemente puede parecer que es así. Realmente, la autonomía de las aplicaciones no es 100% en todas ellas, no son descentralizadas a día de hoy, pero aspiran a serlo. Y lo importante es comprender que esto es un cambio, es un cambio en el modelo de interactuar con Internet. Vamos a comenzar con un ejemplo, empezando con algunos que he tomado que pueden ser más o menos de actualidad y el primero es el famoso metaverso del que tanto hablamos ahora. Pues aquí tienen ustedes una imagen de Decentraland, que es un proyecto blockchain de un supuesto metaverso sobre blockchain. Esto es una idea discutiblemente nueva, la del metaverso. Decentraland, por ejemplo, se basa en un real estate virtual, es decir, en que cualquiera, sin ningún tipo de permiso, sin ningún tipo de restricción, puede comprar una parcela y, bueno, pues hay cosas del mercado, digamos, del real estate que se manifiestan de forma distinta aquí. Por ejemplo, la ubicación, pues es importante respecto al precio de estas parcelas. Ahora bien, una vez cualquiera compra una de estas parcelas, lo que se coloca en esa parcela de ese metaverso es absolutamente libre para el individuo que es propietario. Compárese por un momento esta idea con la idea del metaverso de Meta, Facebook o Mark Zuckerberg. Parece lo mismo, pero son los opuestos. Es decir, en un caso es una compañía que puede moderar, puede decir o puede dar acceso, en este caso no se puede dar acceso porque el propietario pone allí lo que quiere. Y de hecho, estas citas que tienen aquí es un fragmento del white paper, es decir, del paper de descripción de Decentraland, original, y bueno, no lo voy a leer, pero fíjense que hay un reconocimiento de los propios creadores de que esto es un cambio de modelo. Es decir, hay que salir de la centralización y esas reglas no las puede poner una compañía como en las aplicaciones de Internet en las que estamos ahora o estamos acostumbrados ahora. Estos son mensajes desde la capa cero, es decir, los creadores nos mandan estos mensajes y muchas de estas tecnologías nacen con esta idea que es muy diferente a lo que hemos vivido en las aplicaciones de Internet en la última década. Un ejemplo que a mí me gusta mucho y que es fascinante son los abegochis. Bueno, los abegochis es eso que tienen ahí que es una mezcla de un NFT, un videojuego descentralizado estilo Tamagotchi, estilo mascota virtual, pero además que lleva impotrado un recurso financiero descentralizado. está imbricado en el protocolo AVE, que según me has dicho aparece varias veces en el último informe del FMI, curiosamente, luego tendrá algún impacto en el mundo. Bueno, lo curioso de este ejemplo, ya más allá de la anécdota, es que aquí vemos otra propiedad fundamental de las aplicaciones de blockchain, que es que se pueden componer. Es decir, mucha gente habla de money legos o de composición o esta metáfora del lego, en el sentido de que se coge algo que ya está, se le ponen otras cosas, se combina y llegas a algo totalmente nuevo, pero igualmente autónomo e imparable, si queremos pensar que es así. Bueno, vamos a volver otra vez al pasado y a un artefacto arqueológico de la historia de la web. Y es que en el primer navegador que ustedes conocerán, Netscape, del 94, ya se asumía la existencia de micropagos o que podría haber micropagos dentro del navegador. De hecho, por eso hay un código en el protocolo de la web, en HTTP, que es el 402, un código de error, que es payment required. Lo que pasa es que en el momento en que esto surgió, pues aquello era imposible porque la infraestructura financiera no estaba todavía allí. Y esto es una limitación de cómo monetizar los servicios de Internet y esa limitación discutiblemente pues hace que en los años siguientes hay empresas como por ejemplo Google, eso que tienen ahí, aunque no se lo crean, es un prototipo de Google antes de que fuera empresa. Bueno, pues hacen que empresas como Google que comienzan de esa manera y prometen no colocar publicidad invasiva acaban siendo pues lo que es Google hoy, que es básicamente algo cercano a la mayor compañía de marketing del planeta. Y a lo mejor es simplemente porque no había otra forma, no había otra manera más que coger todos los datos de los usuarios para que la empresa pudiera crecer y convertirse en un gigante. Bueno, pues la idea de Web3 es precisamente cortar con eso. Es, si pensamos que estamos ahora en la Web2, tenemos estos grandes gigantes que acumulan todos nuestros datos, que los relacionan y que en general los ponen a la venta a terceros, fundamentalmente para el marketing y la idea es al pasar a la Web3 desaparecen esos actores o no tienen otro tipo de papel y lo que tenemos es nuestro wallet, nuestras claves y es totalmente distinto, aunque en apariencia las interfaces puedan parecer en ocasiones, nos engañan y pueden parecer lo mismo. Y esta idea de la Web3 además tiene un componente interesante y es que conecta con ciertos vientos del cambio y solamente voy a mencionar uno que es una obra que es ciertamente polémica y controvertida que es La edad del capitalismo de vigilancia de Susano Zubov donde básicamente la tesis es que hay un riesgo en esa Web2 de acumulación de datos personales y también de intento de personalizar o cambiar los hábitos de consumo. Esto es un tema es un tema político pero fíjense cómo casan muy bien o es una coincidencia feliz el que estas dos tendencias hayan sucedido en el mismo momento. Otro ejemplo más en el mismo sentido hablando de redes sociales que hoy estamos o recientemente estamos en la polémica de las redes sociales de si se pueden censurar si no se pueden censurar todo este tipo de cosas que estamos viviendo con Twitter. Bueno, la Unión Europea como se ve en esta noticia ya ha dado un paso y ha dado el paso de sacar sus redes sociales de esas aplicaciones Web2.0 hacia sistemas federados particularmente Mastodon eso ya es un hecho pero bueno la federación no encaja con la capa 0 de blockchain no encaja con la descentralización porque sigue habiendo servidores aunque son muchos servidores y tienen un cierto grado de descentralización pero no acaba de encajar con el asunto protocolo de hace muy poco tiempo sobre blockchain que pretende digamos que haya una construcción diferente de redes sociales ya ha habido otros intentos sin mucho éxito este es uno nuevo es el Lens Protocol y simplemente dos cosas sobre el Lens Protocol no nada técnico ni de funcionamiento porque es algo que está empezando y es ciertamente complejo de explicar y de entender pero fíjense que en la propia página web lo que habla del Lens Protocol es que el foco está en crear experiencias de usuario interesantes y no en escalar los usuarios es decir el mantra de la empresa de internet de hay que adquirir usuarios el lockdown el valor asociado a los efectos red pues dentro de las por ejemplo de Facebook etcétera aquí la narrativa es la contraria y la narrativa es la contraria y si miramos lo que nos dicen relativos a los datos estos son los mensajes las redes venden los datos los datos no son portables los datos están centralizados bueno esto se parece bastante o nos suena bastante a ideas que son muy queridas en Europa relativo a la a la privacidad y a la protección de los datos personales esto es esto es realmente donde creo que que hay un cambio notable un ejemplo más Climadao bueno pues Climadao es es una aplicación descentralizada para reducir la huella de carbono para cualquier internauta y el mecanismo es relativamente simple lo que hacen es que compran capturan créditos en los mercados voluntarios de carbono los hacen disponibles como activos en blockchain y después pues a través de una interfaz de este estilo sencillita cualquiera puede contribuir a la mitigación del cambio climático comprando es decir quemando algunos de esos de esos créditos y esto puede parecer muy simple pero lógicamente como era de esperar por la compost por la idea de composición de protocolos pues el clima tiene detrás pues tesorería bonos etcétera y se puede integrar con aplicaciones de terceros es decir podríamos idear por ejemplo un videojuego en blockchain que lo que hiciera es que ante cierto logro pues se quemasen créditos de carbono y se queman efectivamente en los mercados de carbono del mundo real a través de esta aplicación como se puede ver motivaciones diversas pero forma de pensar la descentralización último ejemplo pero muy relevante es que la muchas personas en blockchain piensan que la coordinación entre personas que no se conocen la coordinación es realmente lo importante no las monedas ni nada por el estilo y el ejemplo que se puede o el ejemplo quizá más conocido es gitcoin es una organización descentralizada o pretende serlo para financiar proyectos de fuente abierto mediante mecanismos innovadores y un ejemplo de los experimentos que se hacen aquí en gitcoin es la financiación cuadrática la financiación cuadrática de manera ciertamente presuntuosa se ha definido como la forma matemática óptima para financiar los bienes públicos es decir los que no son objeto de rivalidad ni de exclusión en el consumo en una comunidad democrática bueno lógicamente esto es totalmente discutible si esto es eficaz etcétera pero es uno de los experimentos que están allí hay en esa imagen pues la idea un poco es que en la financiación de un proyecto dentro de estos sistemas dependa no sólo de quien contribuye a esa especie de crowdfunding sino también de la cantidad de personas distintas que están apoyando el proyecto es decir vale más muchos financiadores pequeños y el proyecto resulta en tener más financiación que unos pocos muy grandes bueno pues esta es una de las ideas que están aquí en gitcoin y que merece la pena al menos examinarlas y para terminar solamente por resumir lo que quería transmitirles hoy es que blockchain no es sólo una tecnología ni es un mercado de activos financieros complicados y caóticos es realmente una serie de experimentos para una nueva forma de entender internet la web y por extensión nuestra vida digital y curiosamente es que ahora se puede estudiar desde las ciencias sociales ya no sólo mirando cómo están funcionando todos esos protocolos sino también incluso etnográficamente es decir puede uno mezclarse con la capa cero por ejemplo este es el anuncio de la DEVCON de este año que será en Bogotá la conferencia de Ethereum y allí se puede hablar directamente con los creadores porque están todos allí y se puede hablar intercambiar con ellos y entender cuáles son las motivaciones que están detrás de todos estos proyectos así que si alguien planea asistir pues nos vemos nos vemos en Bogotá espero muchas gracias a todos pues nada muchas gracias por vuestra presentación particularmente he aprendido mucho y espero que nuestro público lo valore de la misma manera a mí lo que pasa es que habéis mencionado cosas que me abren el apetito de entender un poco más las aplicaciones y me falta un poquito de detalle de aterrizar esto en situaciones que me pueda encontrar en mi vida vamos a hablar por ejemplo de algo que habéis mencionado la compra-venta de propiedades inmobiliarias yo tengo una casa la quiero vender normalmente ya sabemos cómo se hace se firman una serie de contratos se va al notario registro de propiedad todo ese tipo de cosas se liquidan impuestos si estuviéramos en un mundo en donde esas transacciones se pudieran soportar en una operativa de blockchain cómo sería la operación en qué sentido se simplificaría necesitaríamos notarios necesitaríamos registradores o serían no serían relevantes bueno yo creo que hay varias alternativas si me dejas Miguel Ángel para ello pero es viable y ya se está haciendo de hecho con el concepto de NFT básicamente nosotros podemos asociar a una propiedad un NFT a una multipropiedad incluso varios NFT o dividirlos de forma que bueno pues haya una blockchain que soporte estos NFT y con contratos inteligentes pues nosotros tengamos una propiedad o una parte de una propiedad que tiene un valor y que pues es básicamente como una escritura de una vivienda en este caso cuál sería la ventaja posiblemente que la venta a un tercero de un NFT sea mucho más sencilla que sea un proceso a lo mejor cuando haces compra-venta de inmobiliarias en un contexto internacional compras un producto inmobiliario en imagínate en Brasil o en en Vietnam toda la gestión que tenga todo el papeleo que tenemos que hacer en estos sitios pues a lo mejor a los que vivimos aquí se nos escapa y se nos complica mucho sin embargo bueno pues si detrás de estos NFT están está una blockchain fiable están entidades fiables pues a lo mejor la compra-venta es mucho más sencilla e incluso la especulación con el producto también y como es en este caso estamos hablando de un producto físico que tiene un valor pues no estamos hablando de una criptomoneda que no está soportada por nada tangible en este caso sí que tenemos un producto tangible soportado por una especie de contrato distribuido del que hay mucha gente que tiene copia que todo el mundo sabe que está ahí que nadie puede acaparar ese NFT si es tuyo porque tú estás soportado por tus claves y por un sistema encriptado y seguro y en ese aspecto yo creo que tiene muchas posibilidades y ya hay hay proyectos de este tipo y nosotros bueno pues estamos a punto de empezar a trabajar en uno en un proyecto en Sudamérica relacionado con esta tecnología y con un producto de este tipo Sí, no totalmente de acuerdo solamente bueno como ya nos ha dicho Juan Manuel tiene el beneficio de la desintermediación básicamente no obstante relativo a la relación con el mundo jurídico tradicional en muchas de esas aplicaciones se utiliza un concepto que es el concepto que parece muy raro pero es muy sencillo de entender que es el del contrato ricardiano entonces el contrato ricardiano que se utiliza en algunos mercados descentralizados que existen desde hace años es que básicamente en esas transacciones que Juan Manuel nos ha explicado que tenían unos hases la prosa legal es decir el documento legal clásico se incorpora al hash allí y como van con las dos firmas digitales la firma digital es un medio que ya lo utilizamos todos firmamos las actas los profesores etcétera y tal pues una transacción que tengan firmas digitales más un hash eso es el concepto de un contrato ricardiano y bueno pues tiene propiedades para preservar también digamos esa transición o coexistencia con el mundo tradicional por otro lado también esos pagos activos físicos pero pensar también que hay otras formas de propiedad y en el caso inmobiliario ahora que estamos en el tema del metaverso pues tenemos que pensar también en la propiedad que tiene un componente de espacio dentro de entornos virtuales yo incluso he conocido alguna iniciativa de algún emprendedor que planteaba el hacer real estate de Marte es decir bueno pues es un espacio virtual en Marte con aquellas condiciones etcétera y bueno pues lógicamente aunque es virtual pero hay un concepto de espacio hay un concepto de zonas comunes es decir hay una urbanística también relacionada con el espacio virtual que bueno por lo menos tiene un interés a nivel de experimento entonces simplemente para asegurarme que lo he comprendido bien me he quedado un poco con la idea de que muchos de los agentes que intervienen ahora en una compra-venta de un activo físico pues de repente ya no son requeridos al final si no os entiendo mal haría falta un comprador un vendedor el comprador tiene un registro en la cadena de bloques que dice que la vivienda es suya perdón el vendedor el comprador la quiere comprar y entre ellos pueden efectuar la transacción correcto porque lo que tenemos es un sistema que de forma distribuida informa a toda la comunidad que esa transacción se ha producido se sabe quién ha sido el dueño que ha habido un dueño anterior pero que ahora hay un dueño presente que es el que tiene pues la propiedad sobre ese activo incluso tampoco es problemático el que haya terceros que sean testigos y hagan con su firma digital pues el testigo una tercera persona eso depende de cómo se quiera hacer el diseño sería la implementación jurídica sí la implementación jurídica puede requerir cosas adicionales además el mercado si me llama mucho la atención lo que habéis mencionado de operadores o compradores o vendedores de distintos países el mercado se ensancharía porque si en principio hay cobertura jurídica para ese tipo de operativa entre alguien que vive en España y alguien que vive en Vietnam el vietnamita se podría comprar en la casa española con mínima complicación y mínimo papeleo efectivamente y bueno siempre puede haber un fin de comiso siempre puede haber otras como dice Miguel Ángel otras instituciones intermedias que den a un mayor garantía pero que con la utilización de este tipo de sistemas todo se agilice por lo tanto me quedo con un ángulo de simplicidad de enorme simplicidad os lanzo otra pelota otra bola curva vamos a hablar por ejemplo de coches coches de segunda mano que es eso típicamente algo que uno visualiza entonces por un lado yo creo que aplica el mismo principio que hemos visto antes o sea se simplificaría la transacción evidentemente hay un objeto físico cuyo título de propiedad cambia en cuanto a la transparencia cuando uno compra un coche de segunda mano se preocupa por qué es lo que está comprando que si tiene accidentes si ha habido algún problema el blockchain ayudaría también en ese sentido de informarme mejor sobre lo que compro bueno en ese caso particular porque el mercado de los coches de segunda mano tiene el problema de la falta de información sobre lo que estás comprando que hace que los precios pues vayan para abajo etcétera pues todo dependería no el uso del blockchain sino el que haya una certificación blockchain de otras partes del coche y hay el reto el reto que hay en todos estos registros físicos es decir cuando estamos hablando de sean coches sea bicicletas o sea cualquier otra cosa el reto no está de alguna manera dejar esos testimonios esos atestados digamos ya no solo del conjunto sino de cada uno de los eventos y de la historia entonces eso posiblemente no fuera solo un protocolo blockchain sino muchos que de alguna manera contribuyesen a subir esa confianza pues el mercado de las partes o por ejemplo pues ya sabéis que hay por ejemplo en los coches menos pero en las bicicletas hay muchos robos pues el que esas partes de alguna manera se pudieran registrar y de forma pública pues obviamente abre posibilidades que hoy son muy difíciles de hacer si somos capaces de realmente componer todas esas piezas me vas a permitir Miguel Ángel porque vosotros los dos lo sabéis bien como profesores universitarios con la con la experiencia con los años vas acumulando vas acumulando información conocimientos y a veces tienes ocurrencias y yo acabo de tener una y la lanzo aquí con lo que ha dicho Miguel Ángel que me ha resultado inspirador en este contexto imagínate nosotros podríamos enganchar toda la información del CAN bus de un vehículo a una blockchain y tener un sistema de trazabilidad total de todo lo que le ha pasado al coche por donde ha circulado a qué velocidades si ha tenido paradas si ha tenido incluso impactos si ha tenido distintos conductores porque se puede saber por la forma de conducir el coche e incluso a qué temperatura se ha sometido toda esta información que se puede hoy en día almacenar en una blockchain descentralizada para que no la controle la empresa a lo mejor fabricante del vehículo y que la pueda a lo mejor la manipulan pues eso se descentraliza y nosotros cuando compramos un coche sabemos si este coche ha cambiado si se le ha cambiado el motor si se le ha cambiado piezas como ha estado pues a lo mejor nos puede ofrecer garantía y puede ser un producto para el mercado entonces yo creo que esta tecnología no ha venido no ha venido no es imprescindible pero que puede generar mucho valor añadido en determinados productos si se encuentra ese nicho y como bien se ha dicho aquí que nos lo ha repetido muchas veces Miguel Ángeles es fundamental el que cada vez más haya aplicaciones descentralizadas que sepamos que están en manos de todos los usuarios de esas aplicaciones y que no no existe un posible manipulador de lo mismo entonces básicamente yo lo veo claramente en el mercado de los coches de segunda mano una opción muy interesante sería tener un sistema que capturara toda esa información y que la pusiera en valor para que hoy este coche pues ha estado en manos de un conductor impecable no ha tenido ningún problema pues puedes pagar más por él Muy bien pues entonces me quedo con que uniendo las dos cosas que dos ejemplos que hemos trabajado me quedo con que las transacciones se simplifican el mercado se hace más ancho porque facilita operaciones que ahora mismo serían costosas difíciles o peculiares de implementar y después que hay mucha potencialmente hay mucha más transparencia sobre la cosa que compramos y que tratos ha sido sometida en el pasado etcétera parece evidentemente importante me voy a ir a otro caso que es relevante para nosotros como profesores universitarios y al final para cualquier persona que vive de su capital humano los currículum la nuestra audiencia los que estén alejados de la universidad los profesores universitarios sufrimos la tortura de la actualización y justificación continua del currículum cosa que a veces nos lleva a episodios de ira tenemos que estar siempre acreditando las cosas que hemos hecho en el pasado en distintos formatos y demás y esto al final también es un problema que enfrentan las empresas cuando una empresa contrata a alguien contrata a un currículum contrata a una persona evidentemente de la cual he entrevistado y tal pero contrata sus habilidades y la persona a su vez pues necesita acreditar en muchas circunstancias pues cuáles son sus habilidades y por qué procesos formativos han pasado el blockchain nos ayudaría a dar más simplicidad y más transparencia a digamos a acreditar nuestro currículum que es cierto asegurar que es cierto bueno yo creo que desde luego el blockchain tiene todo todo el sentido del mundo en este ámbito y simplemente se necesitaría un consenso entre las partes si las partes los que emiten los títulos y los que reciben esas certificaciones están de acuerdo en utilizar un sistema común para que las entidades que emiten los títulos puedan colocar ahí esa información y para que los receptores de los títulos puedan al final mostrar sus títulos a terceros cuando ellos estén interesados técnicamente es viable nosotros tenemos un producto hecho para ese mercado y me consta que hay más y es una cuestión de consenso de que se ponga de moda o de que alguien lance la primera piedra y de que genere un producto concreto y que digan pues oye empiece a adherirse nosotros estamos trabajando con una asociación de alumnos y posiblemente lanzaremos si tenemos tiempo a lo largo de este año un producto para esa asociación y para todas las universidades con las que trabajan esa asociación si bueno no totalmente totalmente de acuerdo solamente un pequeño matiz porque claro nuestros currículos por definición son públicos y queremos que sean públicos porque tenemos este exhibicionismo etcétera pero bueno cuando se extiende la idea a cosas que a lo mejor no tienen por qué querer ser públicas durante tanto tiempo estoy pensando por ejemplo en la vida laboral podría ser que yo dijera bueno es que no me apetece que esté en un sitio público el que yo haya trabajado en no sé pues en una cuando era estudiante que trabajé en no sé qué sitio y me interesa que esté en mi currículum pero que lo tenga solo cierta gente bueno ahí hay una fricción entre la protección de datos y la y la inmutabilidad y y el problema del no borrado en blockchain no obstante lógicamente todo ese tipo de cosas que están afectadas digamos por la ley de protección de datos en general no deben dejarse en una en una blockchain pública incluso en blockchain privadas tampoco porque genera confusión cuando entran nuevos actores a menos que se gestione muy bien no obstante para esos casos por ejemplo de la vida laboral ese caso hay una hay una tecnología blockchain de propósito específico para resolverlo solamente la mencionaré por si alguien tiene intención o tiene interés en casos donde haya esa fricción con la ley de protección de datos por un lado es el tema de los certificados digitales verificables que es un estándar del número de 3D de la estandarización de la web eso está pues prácticamente ya desarrollado permitiría que yo intercambiase con un empleador un certificado firmado por varias partes es decir por el empleador antiguo por mi mismo etcétera con una duración determinada solamente para un cierto uso de manera que se lo doy yo personalmente a una empresa pero nadie más lo ve y tiene todas esas garantías y el único problema que tiene es la revocación de los certificados ya sabemos que revocar un título universitario parece imposible aunque no lo es del todo pero hay otros certificados que son por definición revocables de alguna manera bueno pues hay una hay una hay una tecnología de blockchain o incorporada en la blockchain específica si alguien lo quiere mirar en Hyperledger Indie que resuelve ese pequeño caso que nos que nos faltaba que es la revocación de esos certificados ¿vale? y de manera que es 100% respetuoso con la ley de protección de datos permite el caso de uso donde no se quiere que sea que sea totalmente público y tiene pues todas las garantías de blockchain compatibles con la legalidad pues entonces este ejemplo que hemos puesto yo creo que añade un ángulo de consenso la necesidad de consenso para que la aplicación tenga lugar añade un ángulo también de la importancia de la protección de datos cuando el registro contable es precisamente de datos personales y aspectos efectivamente sutiles como el que acabas de señalar de que hay que pensar en situaciones anómalas como puede ser la revocación de un registro y demás bueno con esto más o menos hemos agotado el tiempo que teníamos previsto lo que no quiero es dejar pasar la oportunidad de dejaros añadir algún comentario o conclusión final que creéis oportuno hacer para rematar esta conversación Miguel Ángel no bueno yo simplemente hacer una una invitación a todo el mundo a que la metáfora que hay en el que la habrán visto en mi presentación en la portada del Economist es el bajar por la madrigada del ratón ¿no? pues eso es lo que es blockchain a día de hoy es un montón de cosas que son difíciles incluso de seguir porque aparecen cada día y tal pero hacer una invitación a ir un poquito más allá es decir aunque no se pueda dominar todo pero a estudiar algunas de estos protocolos de algunas de estas aplicaciones que es la mejor manera de entender el impacto que puede tener que para mí es fundamentalmente o se resume en la palabra descentralización ¿no? yo diría que básicamente tenemos que separar completamente lo que son las criptomonedas del blockchain pero que cada una tiene su sitio y tiene sus circunstancias y en ese contexto el blockchain ha llegado para quedarse no podemos y la tecnología no va a vivir al margen del blockchain si no es el blockchain será algo parecido una evolución pero que las ventajas con respecto a los inconvenientes son muy importantes sobre todo teniendo en cuenta hacia el mundo distribuido al que vamos en el que la transparencia y la confianza son básicos en las instituciones y bueno y ahora sabemos que además de serlo de alguna forma de ofrecer un buen servicio hay que demostrar y justificar como se hace y en ese caso el blockchain pues es una herramienta de muchísima ayuda pues muchas gracias Juan Manuel muchas gracias Miguel Ángel muchas gracias gracias al público que nos acompaña yo creo que a todos nos ha quedado perfectamente claro que blockchain y criptomonedas son cosas distintas y que el blockchain pues es una de las oportunidades que abre la tecnología para que nuestra vida futuro pues sea más sencilla para que el mundo sea más ancho para que podamos hacer más cosas y las podemos hacer con seguridad y confianza con eso nos despedimos hoy y y y